Además, colocaron esculturas en la calle Tres Oriente, a un costado de la catedral. Son figuras que forman parte de la obra titulada Mictlán, Viaje al Inframundo. Comienza con el disco de la muerte del Mictlán, le sigue una hilera de xoloescuincles que acompañan en ese viaje a los muertos. También hay un área de pedernales que son los que dirigen al muro Tzompali, que es una estructura que servía como altar para exhibir cráneos de las víctimas sacrificadas y ofrendarlos a los dioses. El recorrido culmina con la llegada a los jaguares. Son animales que purifican el alma para poder ver a los dioses en el Mictlán.